Antes que nada, antes de hacer un editorial que vamos a comentar nosotros después, antes de entrar en el debate entre opositores, macristas, trabajadores del Borda, algo de los hechos, de los documentos, ¿cómo pudimos editarlo nosotros? Van a ver dos videos. El primero está editado por nosotros y tiene las fotos que van a ver, son fotos que toma el fotógrafo de Clarín, Pepe Mateos, y que como parte de ese trabajo resulta herido por la... herido, detenido, esposado, arrojado al piso por la policía metropolitana. Parte del testimonio es de él. Después vamos a ver un video que facilita al gobierno de la ciudad con su visión de los hechos, una cámara puesta no en el medio de los hechos, sino detrás de la policía, donde se ven otras cosas que permiten complejizar el panorama y después vamos a conversar un ratito. Primero, la represión en el Borda por parte 1. ¡Suscríbete al Borda por parte 1. Sí, vi un fotógrafo que no sé el medio porque me lo crucé ya cuando había terminado, iba con su cámara y tenía cuatro impactos en las piernas. Él estaba con bermuda, así que lo pude ver bien. Un asistente de cámara de Telefe, también con una oreja rota, y otro camarógrafo nuestro de móvil con gas pimienta que tenía los ojos muy colorados. Y después he visto políticos, ¿no? Con impactos de balas de goma. Tengo otro balazo acá en la espalda, tratando de dialogar con la policía para que paren con la represión y terminamos baleados como diputados de la ciudad. ¡Es una barbaridad! ¡Suscríbete al Borda por parte 1. La compañía usa bastón y no podía retroceder. Nos dicen que es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Qué enfrentamiento cuerpo a cuerpo si estos están vestidos de Robocop y nosotros tenemos chaquetas de enfermera? ¡Es un orden judicial! ¡Reprimen! ¡Demuelen! ¡No se puede creer! ¡No pegan! Hasta ahora tenemos dos compañeros detenidos. ¡Que pegaron una enfermera! Y ahora están reprimiendo a los trabajadores. Hay un personaje ahí, uno de los que tiraba, uno de boina, que tipo comando, que estaba en la segunda fila y todo el tiempo miraba con una sonrisa burlona a la gente. Yo recibí una balita de goma en el mentón, que al lado de todo lo que vi no hay nada. Son realmente imágenes que hacía muchísimos años que no se veían en la Argentina. Semejante salvajada, semejante imágenes de hombres parapetados detrás de oscuro, con armas largas, disparando balas de gomas a pocos metros de personas que estaban desarmadas. No se ha podido encontrar un solo revólver en las manos de ningún tipo de manifestante. No hay una onda, no hay un palo. Lo que puede mostrar en este caso el gobierno de la ciudad son las pedradas que se lanzaban desde algunos sectores de la manifestación. Si ustedes se fijan bien, va a haber alguna media docena, una docena de personas tirando pedradas como todo amenaza a la seguridad nacional que hubo ahí. Este es el video que proporcionó el gobierno de la ciudad. Escuchen, miren. Gracias. 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 ¡A la piedra! 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 Bueno, eso son... La visión de la cámara que está detrás de la policía... Vale aclarar, perdoname... Hay imágenes... Los ruidos que se escuchan son los balazos. Vale tener en cuenta, ¿no? A ver, algunas cosas que luego el debate que se generó conviene ir ordenando... Que para mí, la verdad que a mí me sorprende muchísimo la que tú de... Algunos amigos me dicen, ¿cómo te sorprendés? Es obvio que esto es el macrismo... Pero la verdad que es muy novedoso el nivel de violencia que tuvo la represión del otro día... Y la... A ver, muy endeble explicación que dan los funcionarios macristas en cada uno de los lugares donde aparecieron. A ver, vamos a ordenar tres o cuatro cosas que son importantes. Primero, el gobierno porteño dijo que estaba habilitado por la justicia para desmorrer la obra o empezar las obras del centro cívico... Ahí en el terreno donde funciona el hospital Borda. La verdad que no es así... Por lo menos es opinable, pero a tal punto no es así que la cámara al día siguiente le aplica una multa al gobierno porteño... Por algo que la cámara considera que fue incorrecto, que es irrumpir en el terreno cuando había cautelares, amparos pendientes... Y que a partir de una decisión de una jueza, inmediatamente el gobierno la toma por válida y la cámara dice que no era suficiente. Además sabían ustedes que ante la apelación, esta cámara que ya le había rebotado muchos requerimientos, planteos al gobierno porteño... Le iba a volver a rebotar. El segundo tema, donde tampoco es sólido el gobierno porteño, es cuando explica qué es lo que demolió. Pero en un primer momento dicen, ya habíamos hecho un taller alternativo al taller que usaban algunos internos del Borda... Con lo cual el taller que demolimos era un taller que estaba deshabitado, no estaba siendo usado. Y la verdad que ni una cosa es verdad ni la otra. Ni estaba habilitado el nuevo taller porque no andaba el ascensor, porque había pintadas en contra de Macri... Pero por lo que fuera no se usaba, ni estaba deshabitado el anterior. Tenemos muchos testimonios de compañeros, qué sé yo, el más directo mío es Nacho Otero, que es el movilero de Radio Mitre, que estuvo ahí. Y dice que se veía desde las planillas de asistencias, entre la demolición, ¿no? Desde la planilla de asistencias... Mezclado con los escombros. Mezclado con los escombros. Planillas de asistencias de internos hasta material de trabajo bastante nuevo donado por particulares. La otra mentira es que la única manera de reaccionar a un desafío de un grupo de gente tirando pedradas es rompiéndoles la cara y tirándoles balas de goma. Ha habido todo tipo de desafíos, inclusive al gobierno porteño, pero en muchas provincias, en muchas situaciones a nivel nacional. Se me ocurre la crisis del campo, el corte de ruta. Inclusive la semana anterior en la ciudad de Buenos Aires se cortaron un montón de esquinas. Y nada, se aguantó, se soportó y se pasó otra cosa y no pasó nada. Es totalmente atípico y es muy raro pensar que la única forma que hay de contener a 30, 50, ponerle 100 personas que tiran piedras, no se ven ahí. Ni de lejos 100 personas, pero la única forma es tirarles con bala de goma y maltratar a enfermeros, periodistas, etc. Si el argumento es que la policía tenía que defenderse y esa es la manera de defenderse frente a un grupo de exaltados violentos, lo que está exhibiendo la metropolitana es una muy preocupante falta de profesionalidad. Sí, hay un debate si es ideológico, es decir, que juntaron ahí lo peor de lo peor, o si es de impericia. No sé cuánto hay de ideología represiva y cuándo de impericia. Preferiría, no sé qué preferiría, preferiría que gobiernen. Los gobiernos tienen desafíos como estos y deben reaccionar con reflejos democráticos. No hay ninguna explicación, ninguna, ninguna de las que dio ni Macri ni Montenegro que explique por qué reaccionaron así. Luego, algunas detenciones son increíbles. La narración que hace Pepe Mateos, alguna de las que uno tiene identificado, la descripción que hace Pepe Mateos, el fotógrafo de Clarín, de cómo fue detenido. Fue detenido porque fue a hacer una foto. Ni siquiera estaba en medio de la gresca. Se había separado para hacer la foto del lugar que habían demolido. Lo agarró un cana y lo empezó a forcejear. Y él dijo, a mí no me agarrás así, no podés estar acá. ¿Por qué no podés estar ahí? ¿Por qué no podés sacar una foto? Y lo agarran entre cuatro, lo tienen al piso y lo esposan. Después que le habían disparado en el mentón. Es gente que o cree que vive en otro país o recibió una instrucción extrañísima. Lo que sigue después es casi peor en esta comedia, esta tragedia o comedia trágica, no sé cómo definirlo. El gobierno porteño no reconoció en ningún momento, ya pasaron cinco días, que estuvo mal. Cuando uno los escucha parece que lo que se está debatiendo es de qué manera se protesta. O no vieron las imágenes o están especulando con que esto pase y no sancionará a nadie. Todo el tiempo la culpa del otro, el único reflejo después de ver las imágenes es victimizarse. Luego, plantea que van a iniciar algo antes de los sumarios. Hubo otro episodio muy raro hace unas cinco o seis semanas con el primer intento de desalojo de la sala de Verdi. Ese día hubo heridos de balas de plomo. Cuando Macri salió a explicar lo de los heridos de la bala de plomo, dijo que esos heridos fueron lejos de donde se produjo el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Con lo cual le pareció sospechoso. Tiempo después, la CORREPI, la Comisión de... Coordinadora contra la Represión Policial. Exactamente. Exhibió los videos y se ve claramente que las dos personas que resultan heridas con balas de plomo están a 50 metros donde venía avanzando un pelotón de la metropolitana. Yo no tengo idea si fue la metropolitana o no, pero claramente lo que dijeron en la primera versión no es verdad. Y no dieron una segunda versión. Y prometieron investigar, igual que ahora, vamos a hacer sumarios. Los sumarios todavía no se saben en qué concluyeron, no se entiende qué es lo que dijeron y qué pasó ahí. ¿Cuál es la versión de esas personas que fueron heridas con balas de plomo en medio de un operativo de contención o represivo, como se llama, y no la dieron y no la corrigieron? Especularon con qué pasó el tiempo. Bueno, esto quizás sirva para reflotarlo. La idea de que abren sumarios es una idea también muy discutible, porque ya están las fotos, ya están las imágenes. Ya se saben quién conducía el operativo, quién dio la orden, quién disparó sobre la gente. Ya están todas las imágenes. El gobierno de la ciudad me parece que está pensando en términos de encuestas, de que esto se afloje y nadie pague el pato. Y me parece que es una visión muy ingenua cuando los gobiernos conceden de esta manera, después pagan un costo muchísimo mayor, pero sobre todo el costo mayor lo paga la gente porque termina habiendo muertos en medio de esta escalada. Bueno, estas son en principio solamente algunas de las mentiras dentro de una discusión política que es lógico que va a tener todo tipo de ribetes. No dan ninguna explicación. Lo único que ha hecho el gobierno por términos de esta hora es abroquelarse y defender todo lo que se hizo. Insisto, son imágenes que hacía muchos años que no se veían en este país.